Pues yo entonces volteaba a ver a Pau que coincidíamos en maquillaje y entonces ella que creen fue mi primera referencia de meditación en mi vida en serio te lo juro pero espérate porque el otro día que te escuchaba con el... y que me lo digas tú la reina zen sí cállate reina zen siempre con abundancia o sea a mí nunca me faltó trabajo no siempre siempre había proyectos y propuestas empecé a hacer locución y doblaje desde niña y entonces le ponía mi voz a todos los comerciales de televisión juguetes y con eso me podía comprar todos los juguetes que promocionabas pero haz de cuenta que me quedé sin piso o sea cuando me quedo sin mis dos anclas como anchor woman literalmente dos anclas unos decían que bueno ya no tienes anclas ahora puedes volar y yo dije como volar como levantar como puedo levantar no te sentías derrumbada me sentía derrumbada me sentía perdida o sea porque hasta mi identidad o sea que soy soy periodista si ya no estoy informa que soy super identificada con tu rol super identificada con mi rol y además lo había convertido en en fuente de de fortaleza si tú vienes junto a mí es más fácil seguir aunque no sepa donde en este episodio de caminos con luz maría setina nos acompaña una figura inspiradora en el mundo del periodismo con una trayectoria marcada por su constancia y profesionalismo la resiliencia es una cualidad que define a personas como paola rojas quien ha demostrado una capacidad extraordinaria para sobreponerse a situaciones adversas tanto en el ámbito profesional como en su vida personal desde cubrir campañas electorales hasta eventos deportivos masivos ahora ha estado presente en momentos clave de la historia incluso enfrentándose a peligros como el rescate de mineros de chile o adentrándose en el túnel por el que escapó el chape guzmán siendo la única periodista en hacerlo su inteligencia y sentido del humor han sido sus aliados en los momentos difíciles haciendo de su vida una lección de fortaleza y superación es un honor dar la bienvenida a paola rojas bienvenida a caminos con luz maría setina hoy tengo el gigantesco honor de recibir a una figura emblemática en los medios de comunicación es una mujer cuya trayectoria ha dejado una marca trayectoria en la industria televisiva sin duda con una carrera caracterizada por la excelencia por el compromiso por la pasión por su trabajo paola rojas ella se ha destacado como una de las periodistas más respetadas y admiradas de nuestro país su capacidad para informar con profundidad con sensibilidad así como su valentía para abordar temas difíciles han ganado el respeto y la admiración de millones de espectadores pero más allá de su éxito profesional paola es un ejemplo de resiliencia y de fortaleza ha enfrentado desafíos con tanta determinación y ha convertido cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento hoy queremos honrar su valiosa contribución y celebrar su inspiradora historia de superación constante estoy segura que su experiencia y su ejemplo de vida nos van a inspirar a muchas mujeres que buscamos alcanzar nuestros sueños y superar cualquier adversidad por eso le damos una cálida y feliz bienvenida paola rojas en la casa que emoción bienvenida caminos con luz reina gracias gracias por invitarme gracias por cada una de tus palabras que que presentación tan generosa y tan del corazón y tan como eres no 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 wow tenerte aquí este para mí es una emoción un privilegio un sabes es como eres estas personas que como que llevan mucho tiempo en mi currículum vitae de vida presencia existes te veo te admiro pero nunca he estado tan cerca de ti como me gustaría sabes como o sea es como que siempre hasta cuando iba a tu programa en la mañana el matutino me has entrevistado un par de veces como que siempre era desde este lugar de wow pao que que padre estar con ella incluso cuando empecé mi carrera que estábamos las dos en la xcw y yo estaba en concreto en un en un en un en un rollo de mujeres no sé si te acuerdas de esa época sí claro tú también estabas empezando en ese momento cierto pues sí sí yo empecé en radio hace un montón de años y estuve primero haciendo radio musical y luego ya en la w como en noticias y también algún tiempo hice un programa como de esos que tienen un pie en lo informativo y otro en el entretenimiento que es un poco como digamos lo que me define sí 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 entonces sí la w fue como mi primer mi primer casa pero para mí eras este icono que veía mi papá en la televisión y me decía es que pues esa línea deberías tomar luz mitad esa línea deberías tomar porque ella es una mujer a la que se le cree y no sé que mi papá tenía un rollo con el medio artístico muy fuerte o sea nada más el haber entrado y haber concursado nuestra belleza en méxico le causó demasiado ruido ok pero ya cuando le dije que iba a estar aquí y que pues íbamos a ver y que iba a estar a estudiar en el CEA y todo esto me dijo no me vayas a venir con que te vas a besuquear en las telenovelas y esas cosas ajá yo no pa como crees entonces para mi papá eras esta figura de esta mujer admirable que sí se dedicaba a los medios pero de una manera seria informativa donde seguramente paola rojas debe ser alguien muy respetada luz más y como que veía que si yo me dedicaba a las novelas y al entretenimiento iba a ser pura así y tú tuviste un poquito como el camino se te empezó a abrir como dijiste no radio primero no era era música y entonces te pudiste haber inclinado mucho más hacia el espectáculo pero no sucedió así cómo fue tú buscaste esta oportunidad de irte hacia el mundo informativo sí sí yo la busqué punto yo la busqué sin duda o sea yo empecé a trabajar digamos a tener un programa diario de radio gracias a una audición tenía 17 años estaban buscando a la nueva voz WFM y me formé ahí afuera de Tlalpan 3000 con otras miles de chavitas y me quedé de esa audición y así empecé a hacer radio en un primer momento musical pero en esas instalaciones en la cabina de al lado la de la XCW estaba Ricardo Rocha todas las mañanas con el noticiero y yo quería estar ahí o sea esa era mi tirada me entretenía no que no disfrutara presentar a Faye y a Microchips pero quería como la verdad lo que consumía pues eran noticias tú consumías noticias incluso desde mucho oye y de alguna manera tuviste el juicio que tenía mi papá como para ver el mundo del espectáculo un poquito más para abajo medio chafón medio así y luego como con más estatus el mundo informativo un poco honestamente no o sea yo creo que no hay por qué pelucear al mundo del entretenimiento yo creo que es hermoso y es valioso y yo simplemente era lo que me llamaba la atención o sea un poco si es lo que consumo si eso es lo que yo escucho y leo claro pues claro que y sí fue lo que se sostuvo con el tiempo porque vaya yo me río siempre siempre que puedo y desde ahí digamos disfruto el entretenimiento e incluso producir entretenimiento pero como consumidora la verdad es que consumo mucho más información que cualquier otra cosa y así fue desde chiquita sí o sea a la hora de sintonizar en el radio cuando todavía la gente ponía radio yo ponía noticieros entonces el día que imagínate estoy un día en el no sé restaurante o cafetería de de la W y el el chavo el tipo que leía los resúmenes informativos en el noticiero de Ricardo Rocha que estaba así porque empezaban cinco y media de la mañana entonces el pobre tenía cara de chancla y no podía más y me dijo voy a renunciar dime que tenía cara de coche por abajo por favor no estaba mal no tenía ni estructura o sea decir que era feo como coche por abajo sería hacerle un favor porque un coche un coche tiene estructura este pobre es un molusco así y entonces este molusco deshecho por las desmañanadas dijo no me puedo volver a despertar a las tres de la mañana nunca voy a renunciar dije te importa si me apunto o lo que mejor así no así no se queda eso entonces usé digamos esa información privilegiada que me había dado el molusco para ir a decirles oigan si necesitan alguien que lea los resúmenes aquí estoy y así empezó o sea empezó como una micro participación yo era la la señorita que decía los teléfonos cuando usábamos los teléfonos para hablar y la hora cuando uno te decía qué hora es yo era esa persona y leía los resúmenes y fue creciendo esa participación entonces llegó un momento en que ya no podía hacer las dos cosas oye mira muchos mucho tiempo estuve a ver quiero platicar con Pau tengo la oportunidad de tenerla aquí en Caminos con Luz obviamente es un programa donde hablamos de los caminos que nos han llevado a ser quienes somos y las herramientas que hemos utilizado y que nos han reforzado en la vida para creérnoslas o para estar siendo quienes somos hoy y hay muchos personajes en la historia de cada quien que fungen un papel súper importante de mucha contención o al contrario sino de mucho peluceo que hacen que nosotros mismos busquemos nuestra salida nuestra huida y nuestra supervivencia entonces yo quiero que tú me digas tú dices que a los 17 años te formas en este casting tenías muy claro que querías esto un poco antes ¿cómo se logra esta Paola segura de sí misma preparada que escuchaba noticias cuéntanos un poco acerca de ti de tu inicio de vida de tu infancia de tu familia de tu estructura ajá mira yo creo que me volví una mujer muy segura en buena medida gracias a que mi mamá siempre me enseñó a decidir ¿cómo? decidiendo ¿no? o sea ella me dejaba elegir la ropa que me quería poner aunque estuviera mal combinada me dejaba elegir me participaba digamos las decisiones de la familia me tomaban en cuenta ¿no? no era así como los adultos acá y los niños allá como ocurría en algunas familias 100% claro del siglo pasado en el cual nací la verdad sí la habrán notado no la verdad es que siempre me tomaron mucho en cuenta y cuándo me cuentas ¿cuántos son en tu familia para imaginarme mejor la estructura familiar? tengo dos hermanos uno que es hijo de mi mamá y su segundo matrimonio y otro que es hijo de mi papá y su segundo matrimonio entonces son dos hermanos más chicos también eso creo ¿no? o sea ser la mayor yo llegué digamos muy pronto a escena sin que haya sido planeado cosa que no es difícil deducir por la edad que tenían mis padres eran súper chiquitos esta parte como de ser sabes pues todo un poco cuando crees equivocadamente que tienes que demostrar que pues que era una buena idea dejarte nacer ¿no? exacto sí digamos no interrumpir ese sí 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 ¿y tu mamá te dijo que alguna vez lo pensó? fíjate que no y además en todo caso no estaríamos aquí no sería extraño que lo hubiera pensado ¿qué edad tenía? 18 pero es una el amor que me ha dado ha sido Guzmá tan inmenso o sea mi mamá de verdad me ha dado un amor tan incondicional tan bello que entonces eso como que no quiero decir que ha compensado porque no es un tema de economía pero pero sí aunque tenga plena conciencia porque digo con tantito que pienses es evidente que no fui planeada sí fui deseada ¿no? y y además yo sé que yo sé que mi mamá celebra su maternidad o sea celebra ser mi madre todos los días y yo celebro ser su hija también todos los días la va a ser la va a ser muy bonito entonces sí a lo mejor de pronto pues claro hay que improvisar ¿no? o sea en circunstancias peculiares pues a lo mejor sí me tocó madurar más rápido y además a mí me gustaba solucionar la verdad es que desde muy chiquita me gustaba tener mi propio dinero en fin que empecé por lo mismo a trabajar desde muy chiquita ¿y cómo era la economía familiar cuando eras chiquita? pues era digamos suficiente a secas ¿me entiendes? con una madre que trabajaba exacto mi mamá trabajaba y un montón y no solamente se encargaba digamos del círculo inmediato sino incluso más allá ¿no? o sea como que resolvía por muchos ¿más familia quieres decir? sí sí y además es también un poco como una de sus de sus enseñanzas o legados o sea yo siempre he visto como a esa mujer es como una mujer árbol ¿sabes? o sea su sombra abraza a tanta gente que es difícil entender cómo le alcanza la energía el tiempo es muy ejecutiva y muy eficiente pero sobre todo es muy generosa y muy entonces como que esa es mi fuente ¿no? o sea de ahí de ahí vienen un montón de cosas y si a eso le sumas que soy muy curiosa o sea muy yo si si me surge una duda no espero que se me pase investigo o sea necesito saber la respuesta y eso te lleva a aprender entonces desde chiquita tomaba cursos de todo clases de todo no porque o sea me gustaba mucho la escuela porque me gusta mucho aprender me gusta mucho aprender no sé si me estoy escuchando como la reina ñoña pero la verdad es que cuando entiendo algo o cuando ¿sabes? cuando me queda claro cómo funciona este micrófono que ustedes no ven porque si no sería un mal trabajo del equipo pero cuando lo entiendo algo muy me emociono cuando aprendo entonces curiosa inquieta y como con una prisa de comerme el mundo pues fui así siempre ¿y tu parte social amiguera? porque ¿hasta qué momento fuiste hija única? ¿hasta qué edad? hasta los siete ok entonces ¿tus papis truenan este matrimonio a qué edad tuya? sí, pronto yo era muy chiquitita no los recuerdo juntos ok yo creo que puedo puedo verlo desde muchos ángulos pero elijo verlo desde el el ángulo luminoso y es que eso me permitió justamente o sea esta parte de hay que pedírselo a mi papá o pedírselo a mi mamá y si no se me pido a ninguno o sea y si y si yo consigo mi dinero y si yo empiezo a generar o sea yo era esa chavita que vendía de todo en la escuela ¿no? un poco para no tener que pedir eso wow pero con una seguridad de tú poderlo lograr sí, que está muy bueno pero ya ahorita que se me acabó la pubertad ya estoy sí, ya estoy en ese otro proceso de aprender a recibir ¿no? porque o sea esta parte como de la autonomía y de ser autosuficiente lo resolví muy pronto afortunadamente siempre con abundancia o sea a mí nunca me faltó trabajo ¿no? siempre siempre había proyectos y propuestas empecé a hacer locución y doblaje desde niña y entonces le ponía mi voz a todos los comerciales de televisión de juguetes y con eso me podía comprar todos los juguetes que promocionabas básicamente entonces para mí el trabajo además de que me fascina porque incluso antes de que me pagaran por ello imitaba todas las voces de todos los comerciales con la calidad y garantía ¿no? sí o si era de yogurt hacia la voz pero ¿quién te metió ahí? o sea porque chiquito pero grandioso ay no es cierto todas las voces las imitaba entonces yo creo que ando y haber dicho en mi casa por favor hagamos un buen uso o sea y tu mamá fue a tocar puertas y entender por dónde no 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 todo ha sido muy quiero pensar que bendecido porque mi mamá es administradora mi papá es ingeniero o sea nadie en mi entorno se dedica ni a la comunicación ni al periodismo ni a nada de medios de comunicación nadie pero justamente el que fuera como tan inquieta y tan curiosa me llevó a encontrar un curso de locución y doblaje y eran una escuela que en realidad era la casa de una señora que tuvo 10 hijos e inteligentemente la diosa de la fertilidad puso una escuela con sus 10 hijos eran locutores y entonces puso una escuela con sus críos y yo me uní al grupo de los Madera todos esos hermanitos y yo poníamos la voz en un montón como que ella misma me llevaba junto con sus otros niños ya fueran hijos o alumnos nos llevaba a las grabaciones y tal y entonces que padre haber tenido la oportunidad de encontrar tu talento tu vocación canchaba ¿no sientes? cuando tuviste que escoger una carrera no batallaste ay cero a ver yo llegué en tercero de primaria y le dije a mi mamá mamá yo voy a estudiar ciencias de la comunicación y me acuerdo perfecto de mi mamá me miro fijo y me dijo perfecto no tenía ni idea de qué se trataba o sea no sabía si su hija quería ser científica o qué de qué iba esa vaina mi mamá pero siempre siempre me respaldó en todas mis decisiones ya luego fue y investigó de qué se trataba pero de entrada me dijo por supuesto yo de niña jugaba con micrófonos y siempre quería ser la del micrófono y en cuanto o sea incluso y bromeo mucho con el tema yo quería trabajar en el súper o en el avión para hablar en el micrófono del súper o del avión o antes cuando se fumaba que tal que fumamos en el salón no 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 mi vocación clara mi vocación clara y los caminos se fueron abriendo solos o sea que me encontrara con Leonor Madera no esta maestra de locución que bueno no se abrieron solos estaba atenta a todas las oportunidades hay una hay una audición pues fui y me formé pero siempre también siempre también la verdad es que las oportunidades llegaron 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 fíjate que en esta etapa que les platico donde coincidíamos Pau y yo en la XCW donde ella merecía el respeto de mi papá y yo me peluceaba aunque estaba en concreto que era un noticiero de puras mujeres pero como que no tenía la seriedad que tenía con lo que tú estabas haciendo y entonces pues yo entonces volteaba a ver a Pau que coincidíamos en maquillaje y entonces ella ¿qué creen? fue mi primera referencia de meditación en mi vida en serio te lo juro pero espérate porque el otro día que te escuchaba y que me lo digas tú la reina Zen sí cállate reina Zen vean entonces yo veía que ella estaba como sentadita toda formalita así y respiraba y yo decía yo la volteaba a ver así de reojo y decía no es que para lo que ella hace que es tan importante y tan formal y tan duro o sea porque ves mi papá te veía así entonces yo te veía el triple y te sigo viendo aparte y este y yo decía guau ella medita porque necesita mucha concentración para todo eso que ella hace y el otro día te estaba escuchando en una conversación con nosotraba donde decías que como que siempre tenías el objetivo de meditar y de tener esta disciplina y entonces yo me fui a mi recordatorio aquel donde yo te veía que ella meditaba desde que éramos chiquitas oye no estaría dormida entonces quiero que me expliques qué estabas haciendo si lo editabas desde entonces siempre lo he intentado pero no sé en esos tiempos y con esos horarios no sería extraño así de voy a ver para adentro pobre de mí me despertaba las tres y yo ves así viéndote ya super zen entonces con tu práctica siempre ha sido un objetivo de verdad porque además era muy consciente de digamos el impacto que tenían en mí las noticias soy una persona muy sensible esta parte de simplemente informar y listo se acabó mi trabajo no o sea yo me vinculo yo tengo eso yo me vinculo con mis compañeros de trabajo me vinculo y los acabo queriendo muchísimo y nos hacemos amigos y muchas veces con mis entrevistados o en una cobertura me vinculo no soy capaz de bueno listo se acabó y ya se queda atrás ese desastre natural y esa mamá que perdió a su hijo no o sea yo me dejo el alma no o sea me duele pues mira o sea recordarme me conmuevo sí 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 entonces siempre hice ese esfuerzo como de de entender y captar herramientas para poder drenar todo esto como para depurar con el entendimiento de que pues si estoy frita no soy útil ni para informar ni para acercar la cámara al lugar en donde hay daños y por lo tanto con la atención llegar a la ayuda o sea tengo tengo que estar tengo que funcionar claro claro y de ahí pues el término resiliencia porque con una personalidad como la que tú estás diciendo y estarte enfrentando constantemente a estos retos a estas desgracias a todos los lugares donde encontraste formas únicas de ser presente ¿cómo entonces si no practicabas esta disciplina aunque sabías que tu alma te la pedía como asistencia médica ¿cómo ibas resolviendo? la primera pregunta sería ¿cuál fue el primer shock que recibiste en tu carrera donde de verdad dijiste ¡ouch! ahorita en este momento estoy practicando la resiliencia esto de verdad si me tocó a nivel razón alma energía y necesito recuperarme de esta ¿tienes algún recuerdo de las primeras veces impactantes? no sé cuál habrá sido la primera pero sí sí recuerdo que pero sí sí tengo clara la primera que me desequilibró a un grado tal que no fue un momento o unos días sino que se convirtió en un tema crónico en el 17 cuando tembló primero en Oaxaca y yo fui a cubrir ese sismo y ahí me me conecté muy fuerte con toda esa devastación y con la gente y quería resolverlo hasta donde me alcanzaron las fuerzas y entonces empecé a querer conseguir dinero y hablé con Alondra de la Parra y estábamos planeando un concierto en beneficio y de este lado hay que ayudar con la demolición entonces hablándole a amigos constructores y pidiendo favores y haciendo ¿no? por tratar de ayudar a Oaxaca en esa circunstancia y estaba en eso cuando ¡pah! tiembla mi ciudad ¿no? y se bueno se sacude y se lastima y se cae todo lo que se trae y se mueren todos los que se murieron y entonces digamos que que me pegó sin estar firme porque sí siempre me preparaba para recibir el impacto de darle información o sea seguramente cuando me viste estoy bromeando con aquello de estaba dormida o sea sí de pronto no quizá no le llamabas meditar no sé si no le llamaba meditar pero me pero me acomodaba ¿no? para salir a enfrentar por supuesto o sea por un lado la información que que suele ser fuerte pero también porque me imponía o sea y era en vivo creo claro siempre me lo hicieron en vivo entonces eso o sea imposible equivocarse en una silla que amerita compromiso respeto o sea yo me acomodaba entonces llámalo meditación llámalo Beto a saber pero sí sí lo hacía pero pero justamente ese sismo de la Ciudad de México en el 17 me pega sin que estuviera en tu centro en mi centro y me tumbó aún hago otras cosas que se sumaron en ese momento personales que no vienen al caso pero era demasiado abrumador sí vi mucha muerte y y pude hacer poco y y me frustraba muchas cosas y me dolían y me puse mal y no podía comer o sea me costaba trabajo comer me costaba trabajo dormir y estaba placa como perro parado y estaba mal o sea esa vez sí me descompuse mucho y me tardé en o sea funcionaba ¿no? y seguía claro y tus hijos presentes y tú activa y como que un poquito el motor de la vida pero internamente dime cuáles son tus recursos que utilizas cuando cuando te fractura la vida cuando cuando te inca cuando te pega en el ego cuando ¿cuáles son tus recursos? fíjate que probablemente el principal es acudir a mi red de amor tengo o sea yo creo que no es red o sea la palabra red no alcanza para describir esto que afortunadamente me rodea yo creo que mejor uso el término misenio es así o sea hay tanto 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 amor a mi alrededor tengo la fortuna de tener amigas que que son como hermanas elegidas amigos que que no me han soltado nunca mi familia es sabes yo no tengo nada más ahí a mis tías o sea yo las adoro y nos adoramos entonces tengo una red de amor muy profunda muy potente muy hermosa muy valorada y entonces eso es lo central yo sé que nunca estoy sola tengo tengo mucho respaldo incondicional entonces eso de entrada ¿no? sí pero digamos ya en lo que toca ser sola hacia adentro me me da mucha fuerza enfocarme en lo que sí tengo ¿no? es algo que que he aprendido de digamos que en los meses recientes a partir de una pérdida como muy tremenda en lo profesional que me costó mucho procesar de pronto un día también sabes que Luz que o sea hay cosas que busco y que procuro la red de amor pues la vas tejiendo y construyendo la fuerza interior también se trabaja y se construye todos los días pero hay otras cosas que la vida me regaló o sea a mí la vida me ha regalado como mensajes clave en momentos clave tipo te doy un ejemplo estando triste tristísima digamos dejar el noticiero de la mañana primero el radio y luego la tele si hubiera sabido lo uno no hubiera pasado lo otro pero cronológicamente así se acomodó y es lo que tocaba pero haz de cuenta que me quedé sin piso o sea cuando me quedo sin mis dos anclas como anchor woman son literalmente dos anclas unos decían ah que bueno ya no tienes anclas ahora puedes volar y yo dije como volar no me puedo levantar no me puedo levantar no te sentías derrumbada me sentía derrumbada me sentía perdida o sea porque hasta mi identidad o sea que soy soy periodista si ya no estoy informada que soy que fuerte así super identificada con tu rol super identificada con mi rol y además lo había convertido en fuente de fortaleza o sea usé ese rol para sanar otras broncas de otras etapas claro entonces porque te da estatus porque te da nos dan muchas cosas los roles esos roles que creemos ser que una vez que no lo tienes te das cuenta hoy ahorita que sigue siendo tú pero entiendo ese perder el piso porque nos identificamos con el puesto o nos identificamos con el apellido del ex marido o nos identificamos con el rol de ser mamá mira que las pérdidas más fuertes que pueden existir es perder a uno de nuestros hijos ¿no? y conecto con ese dolor de las mamás que no hay ni se puede mencionar nombrar pues pero hay roles que nos identifican con eso que queremos ser y los perdemos y es una nueva conquista de descubrimiento que también ahí quiero llegar pues yo también o sea sigo en ese proyecto de búsqueda lleguemos juntas aliadas por favor ayúdame a descubrirlo a ver un poco lo que quería decir de que usé un elemento para sanar otro es que sí o sea mi trabajo ¿no? este esta rutina de lunes a viernes en el radio y en la tele fue lo que me dio como digamos esa estructura que me sirvió como exoesqueleto cuando me llevé un golpazo personal familiar espantoso o sea lo que lo que me ayudó a no detenerme fue ese trabajo entonces imagínate que lo que usaste alguna vez como tu coraza de pronto ya no está otra vez regresó al molusco pero desde otro lugar de la vulnerabilidad obvio entonces bueno hice muchos esfuerzos toda la tarea o sea no me yo de verdad me esfuerzo todos los días por por ser mejor persona y por hacer de mejor manera las cosas o sea pues sí al alma trato de ponerle eficiencia o sea cómo mejorar los procesos de mis emociones de mis quereres de mi actuar y entonces no es que me tumbé dije a ver pues estás destrozada abraza esta pausa que además te urgía porque estabas exhausta pero todos los días meditaba todos los días hace ejercicio todos los días buscaba eso que le pusiera lucecita a una etapa tan oscura y justamente un día triste 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 llorando en la alberca porque es muy buena idea llorar en la alberca piensan que es cloro o en la regadera también es buena idea sí pero no gasten agua o sea mejor sí sí ahorita menos que nunca por favor este cuando te digo que hay mensajes que como que me llega y la vida me regala conecté con digamos esta voz o esta presencia de un amigo muy querido que se murió durante la pandemia del COVID súper joven tenía exactamente mi edad y y hace cuenta que escuché su voz o sea no la escuché pero es como comunicación intuitiva sí no 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 sí lo escuchaste sí te entiendo perfecto pero 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 era Sammy diciéndome estás viva el día que yo siento que toqué fondo con mi mayor tristeza de todo ese lapso oscuro es yo sentía Sammy diciéndome estás viva y fue como ok es como un tocar todo impulsar exacto esto sí tengo o sea y hasta me armé todo el cuento porque yo necesito ponerle narrativa a mis procesos y entonces me armé mi cuento y dije a ver estás viva o sea si viniera aquí a negociar el que el que tiene la agenda de cuánto más vas a vivir y te dijera hay chance de que te quedes otro rato en esta vida siendo esta persona con estos hijos en este entorno ta 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 con esta madre con este ta ta sin este rol sin esos dos empleos exacto pero sí puedes seguir siendo esta esta viva que dijiste sí quiero por supuesto que quiero estar viva y que quiero todo eso que sí tiene esa mujer que está hoy viva eso eso es suficiente tengo motivos de sobra para elegir estar viva y fue como poner el foco en esos motivos ¿no? o sea no que no valorara 20 minutos antes de nadar a mis hijos o sea obvio pero ese pensamiento crítico no estaba activado estaba mi foco estaba puesto en lo que había perdido obvio y bueno pues pero aunque aunque digas hay que poner el foco en lo que sí tienes no sé yo tuve que vivir un proceso a veces como que explicárselo a todas sus células y que de verdad llegue a la mitocondría de todas sus células toma tiempo toma tiempo y a mí me tomó tiempo me tomó meses por eso no por eso bebo té de jengibre salud y está fuerte te lo hice fuerte porque sabía sí es una provocación me abrió la nariz qué manera de vivir un tema y de ser resiliente y de salir y no invicta o sea yo siempre creo que de las vivencias que tenemos cargamos esas cicatrices que son invisibles ¿no? porque no se nos marcan en la piel bueno a mí un poco aquí yo ya aquí me quemé tú aquí te quemaste pero salimos reforzadas y salimos yo quiero decir que cuando he vuelto a nacer después de circunstancias de vida muy particulares y muy de parteaguas conozco una parte de Luzma nueva y la valoro más y la admiro más y crecemos juntas más ¿qué parte de ti nueva conociste? uy conocí una que me trae muy bien esta no sé si llamarla nueva Paola porque sí me parece que estoy en proceso ¿no? de de reconstrucción y de y de sanación y bueno pues ya ¿no? cuando uno remodela su casa pues es para bien ¿no? y entonces en esta reconstrucción estoy de verdad muy enfocada en que haya menos ego y más conexión ¿no? me queda claro que en buena medida si a mí me costó trabajo dejar el noticiero fue porque había puesto mucha de mi identidad en la pantalla y eso alimentaba mi ego un montón ¿no? y si bien o sea no no me alcanza no tengo la grandeza como para desprenderme del ego no estoy ni cerca ¿no? este admiro a los maestros que digamos se aproximan a esa posibilidad yo ni de mi hijo o sea yo soy esa persona que que si que mi cintura se ensancha me agita y quiero solucionarlo y no no celebro mi celulitis ni estoy reconciliada con mis arrugas no o sea entiendo pues sí pero si pudiera o sea si me dieran elegir entretener o no esos efectos visibles de la gravedad en mí dirían no gracias o sea yo sí quiero ser la del filtro de esa chava ¿no? que no se tiene que untar nada para ser persona si soy vanidosa y difícilmente voy a dejar de ser vanidosa pero más allá de de la de la vanidad que como estorba y como quita tiempo sí en serio estoy buscando transformarme a profundidad Luzma haciendo aprendiendo mucho de de los grandes maestros pero además de muchos que ya los había escuchado en cursos o leído pero que no había tenido ni el tiempo ni la madurez para hacer una aprehensión genuina de todo ese conocimiento o sea hoy sí estoy en el esfuerzo insisto de que de que no sé de que el ego importe menos entender que no se trata de mí no se trata de mí nada se trata de mí ni de ti nada ¿no? o sea somos polvo estrellas y poner entonces todo el foco en el propósito que siempre he tenido propósito o sea no es que antes comunicaba desde la banalidad y era una digamos individualista desgraciada neoliberal y a la que se sigue ¿no? ya con termoneologías aquí que nadie entiende la verdad es que siempre le he puesto sentido a la comunicación que hago incluso informando y a mí sí me motivaba mucho llevar la cámara a algún lugar para que llegara la ayuda o sea sí lo que a mí me movió durante muchos años y me llevó a seguir despertando tan AM era ver que se podía hacer una diferencia positiva a partir de mi trabajo eso me emociona el propósito estaba claro sí eso me emociona mucho pero digamos que hoy ya busco que lo que sea que implique mi comunicación mi energía y mi tiempo entender que no se trata de mí ¿no? que hay algo que puedo comunicar que puede ser útil para alguien transformador positivamente y pienso ojalá ¿no? para alguna persona o para muchas personas para esta planta o para la flora mundial ¿no? o sea tanto como pueda sumar pero no se trata ¿no? o sea no sé más que pues sí justo acabas de narrar de manera muy elocuente y muy hermosa y muy tú el camino del héroe o sea finalmente el camino del héroe que nos los describe Campbell habla sobre nuestra vida en esta creencia de roles en cómo vamos adquiriendo condicionamientos en cómo nos vamos creyendo esta persona que somos y algo sucede en nuestra vida donde nos fractura donde te cuenta como si una parte en ti se quiebra y lo que pasa cuando se quiebra algo en ti es que sale algo brillante y sale una luz de ahí espectacular donde le empiezas a rascar un tantito más y te das cuenta que en el fondo de toda esa coraza había oro y entonces cuando tú descubres que no eres el personaje de la televisión donde tú descubres que a pesar de el hecho es el hecho en sí no el hecho en mí entonces toda esta forma de quererlo transmitir transmutar comunicar inspirar ese es el viaje del héroe porque una vez que salimos del bosque y de haber ultrajado al dragón y entonces habernos conquistado todos nuestros miedos y entonces haber encontrado la verdadera esencia de ti la necesidad del ser humano es salir a compartir y ese es el viaje del héroe y el viaje del héroe no se vive una vez son ciclos no es lineal no es como que tuvo un principio y termina sino que en distintas etapas de nuestras vidas concluimos algo y tenemos esta necesidad de entonces después poder ayudar poder crear conciencia poder compartir y seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta donde nuestra alma nos lleve pues justamente sí por eso no digamos me jubilé del todo es que siempre dije ojo también con lo que dices ojo con lo que dices porque el lenguaje construye y yo soy híjole soy muy de materializar a veces hasta desde la inconsciencia yo dije muchas veces en otra década que me iba a jubilar a los 40 y mira o sea la vida como que se encargó de concedérmelo de apresurarlo o sea poquitos después de los 40 pero y además venía diciendo necesito trabajar menos quiero trabajar menos entonces ojo con lo que dices porque el lenguaje construye y programa pero más allá de eso o sea si ya digamos algunos vaya si particularmente esos dos empleos que significaban tanto para mí quedaron fuera de el panorama si no me si no me jubilo del todo es porque siempre dije que quienes hemos tenido oportunidades estamos obligados a generar oportunidades para quienes no o sea no es de ay que linda pauna que mona que mona que hace algo no es mi obligación a mí mi mamá así me lo enseñó o sea no es de te toca no o sea te toca porque tú tuviste acceso nunca me habló así así me hablo yo que soy muy severa conmigo ella es dulce pero me lo mostró con su ejemplo o sea un poco su enseñanza es que quien ha tenido acceso a educación a comida suficiente digamos que no se ha tenido que preocupar por las cosas clásicas tiene obligación de generar oportunidades para quienes no y si a mí la vida siempre me mostró puertas 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 que se abrían que se abrían que se abrían y que se siguen abriendo además porque para mi para mi sorpresa pues ni el mundo se acabó ni nada o sea me siguen todo me siguen buscando para conferencias más que nunca y las marcas me siguen coqueteando y o sea eso no cambió pero más allá de esa parte si tantas puertas se abrieron para mí Luzma yo sí tengo la convicción genuina de que me toca abrir puertas para otras y de qué manera las abres para las demás o para los demás mira me vinculo en tantos proyectos como puedo que impulsan oportunidades para mujeres ok desde programas para emprendedoras estoy muy cercana con no no mujeres para las distintas campañas la más reciente safety first para evitar el embarazo adolescente o sea me vinculo con tantos proyectos como pueda que de alguna manera les den herramientas a mujeres que hoy las requieren y yo misma quiero ser eso ¿me entiendes? o sea tu objetivo cada vez que te paras en una tarima para dar una conferencia para tener un micrófono enfrente o sea tu misión hoy ¿cuál sería? o sea ¿cómo podrías describir esa responsabilidad de construir en ti que ya lo has hecho de maravilla has sido bendecida como dices con este gran privilegio pero tu tu propósito misión hoy en todo lo que tocas y haces ¿es? es compartir porque he descubierto así me lo dicen muchas personas sobre todo muchas mujeres compartir lo que he aprendido o sea muchas se acercan a mí y me dicen yo pude gracias a ti o sea es hermoso que me lo digan no me queda claro y tú les espérame estoy trabajando en el ego tantito por favor no me lo estés endulzando exacto pero más allá de eso ni siquiera sé qué fue lo que pudo o qué dijiste o en dónde o cuándo ni qué exacto ni cuál fue la frase anécdota o consejo que la llevó a eso que pudo o sea no sé si pudo hornear un pan no creo porque nunca he dado o pudo dejar ese círculo de violencia ok pero pero digamos cada vez son más las las voces que me que me dicen esto que me contaste me sirvió entonces venga pues si si ya me pasó y aprendí a cachetazos te cuento para que nadie te tenga que cachetear no sé víctima de violencia estoy usando un ejemplo un aforismo se puede decir gracias pero bastante desafortunado ok sí o sea digamos que sí compartir mis experiencias pero sobre todo luz y esto sí me interesa mucho decirlo entendí también no desde acá como como desde todas partes el mensaje fue muy simple o sea y mira que yo me enredo hablo mucho y además pues desde los informativos más nada es breve sí pero el mensaje es simple el mensaje me parece que es muy simple y cada vez me queda más claro el mensaje es que el amor es la vía eh adáptalo a lo que necesites no si hay un conflicto si tú pones si tú pones amor en el centro hay manera de dialogar y resolver ese conflicto eh es es la forma como de qué te digo el amor es la vía y la forma sí sí entonces yo sé que se escucha oh sí rosa y pero no o sea lo puedes desdoblar con mucha seriedad y con muchas aplicaciones prácticas cierto eh sí claro bellas pero también eh luminosas y y eficientes algo que me persigue lo notará sí ¿eres japonesa? no no pero eh siento que es también parte de parte de un todo o sea lo bello bueno y verdadero sí ¿no? sí pues así como la vieron yo yo de verdad te disfruto y cada vez más porque ahora tengo el privilegio de gozarte más seguido con este programa que ya estrenamos Somos Aliadas ajá que Pau tuvo la grandiosa iniciativa de crear este formato que me encantaría que lo presumas porque es tuyo y porque me siento muy afortunada de que me hayas incluido a formar parte sobre todo sabiendo que tienes tienes fila de amigas de mujeres de especialistas que hubieran pagado y te hubieran rogado porque las hubieras sumado y aún así lo hiciste me dice a mí ese espacio ese privilegio ese papel hubieran pagado bueno ese sentido de oportunidad no lo vi pero ya te fragaste porque ya me hablaste a mí oye mira Aliadas es un espacio la verdad que que sobre todo genuino del alma yo diría versátil como las mujeres que lo conforman Verónica Tuscant que le tengo admiración profunda y que me me mata de la risa y Luz María Cetina y fíjate de pronto nos estamos acercando al final del programa y casi va a terminar como empezó porque tú empezaste diciendo que como que tenías ganas de que coincidiéramos más y de que compartiéramos más y es exactamente lo que me pasa a mí contigo siempre o sea las veces que nos tocó coincidir las veces que compartimos una mesa con o sin cámaras que fueron pocas yo tengo buen ojo bueno no siempre pero siempre en segundas oportunidades espérate bueno digamos que con las amistades sí con las amistades sí además lo he ido afinando con los años ay ponte esteria ay wey ya ponte esteria por favor en fin que siempre me quedaban ganas de compartir más tiempo contigo que maravilla siempre me ha gustado tu cercanía tu energía tu humor yo creo que el humor es una herramienta gloriosa de transformación para la resiliencia es básica y para absolutamente todo por todo para que los temas incómodos entren suavecito el humor yo creo que tenemos ahí precisamente eso una joya muy linda que se irá puliendo que está ahí naciendo y necesitamos que se suscriban y eso para ser millonarias y tener un foro perfecto y un iluminador digno para que nunca nos veamos feas porque no hay mujer fea solo mal iluminada y con esa reflexión profunda no es cierto me da tanto gusto estar en tu vida para que empecemos a trabajar sobre ese ego no es cierto somos aliadas búsquenlo que necesitamos que crezca para ya que se vaya acercando a eso que queremos por supuesto que sí y yo creo que ya desde que nació tiene nuestra esencia tiene nuestra autenticidad finalmente eso es lo que me fascina de somos aliadas que que por más de que esté preocupada de su físico no manches tiene tal inteligencia tal brillantez que yo no le creería ni tantito que le importa que si le sale que si no le sale no no o sea y de pronto descubro ahí ahora te vieron sentado derecha te vieron sentado derecha hoy que por alguna razón pasé por aquí por un espejo como esos que te ven de costadito y dijiste ¿qué onda espejo? no me di cuenta que se me marca con esto y yo ya fui ya te la quitaste no porque me iba a sentar pero yo o sea como sea ya me vieron ay te amo en donde no tendrían que haberme visto así no eres adorable te admiro me siento muy afortunada de estar cerca de ti mira lo que dijiste de la manifestación de ay que padre pa sabía que te llevabas con un grupo de amigas con las que yo coincido también pero que nunca veo porque soy un poco antisocial ya me conocerás pero que bendición tenerte que padre trabajar juntas trabajar entre comillas porque cuando nos reunimos las tres es pura fluidez pura plática pura reflexión de lo que nos gusta compartir y gracias por haber venido a Caminos con Luz gracias a ti gracias gracias faltó bueno tanto tanto más tu parte de maternal tu pareja que te veo enamorada tus planes tus proyecciones pero eso nos da para una segunda parte así que Pinky Promise es otro programa espérate mejor ok por Carlita Pinky Promise que vienes otro día claro promete oigan gracias 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 Pau por haber estado en esta tribu en este espacio de Caminos con Luz donde por supuesto que tus anécdotas vivencias y demás nos proyectan y siempre estas conversaciones nos dan también luz sobre nuestros propios recorridos así que espero que te haya gustado gustado que lo compartas que te suscribas Gustave Sabede un emes que bueno les mando besos y gracias por acompañarnos nuevamente cómics presentó gracias si tú vienes junto a mí es tomo luz